Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otros temas, déjame presentarle hoy el primer trabajo especial de una serie de reportajes sobre la inseguridad que se vive en el Estado de México y que en los últimos meses está creciendo de forma alarmante. El municipio de los Reyes La Paz se ha convertido en un foco rojo en la entidad por los índices de violencia que se ha registrado. Pues tan solo en una semana fueron asesinadas seis personas por grupos delictivos que llegan armados y atacan bares de esta localidad o a personas que se encuentran en las calles. Este municipio se ha visto inmerso en varios actos de violencia, surgido seguramente por la gran desbandada que ha existido en el crimen organizado, grupos delincuenciales. Y este municipio por su posición geográfica se ha visto invadido por el crimen organizado, como desde el conocimiento de ustedes ha habido asesinatos múltiples. Aunque las autoridades estatales afirman que no hay bandas del crimen organizado en el Estado de México, para las autoridades municipales de los Reyes es un problema que se ha recrudecido y ha provocado la muerte, pues están disputando la plaza. Existen carteles del narcotráfico que seguramente están peleando la plaza de La Paz y gente seguramente ajena que no son vecinos. Los comerciantes establecidos, transportistas, tianguistas y la población en general viven temerosos, pues son blanco de robos y extorsiones, incluso de los mismos elementos de la Policía Federal. En mi oficina han llegado múltiples casos donde han sido extorsionadas gentes que por suerte pasan, donde hay un operativo implementado por estos elementos de la Policía Judicial Federal, son detenidos, son extorsionados, les quitan sus pertenencias y les piden cantidades que oscilan entre los 30 y los 50 mil pesos para liberarlos. Situación que se agrava, pues este municipio se ha convertido en tierra de nadie, pues su director de seguridad fue destituido por no poder coordinarse con otras corporaciones para afrontar la delincuencia. El subdirector fue detenido por la Policía Federal y el 30% de su policía representa un peligro para la comunidad. Hay problemas de adicción a las drogas, hay problemas relacionados a lo de las drogas y hay algunos otros problemas que detectan por ahí como tener nexos con algún sector de la delincuencia y todo esto lo tenemos que allanar. Para poder enfrentar este problema, las autoridades municipales han solicitado el apoyo de la Federación y del Gobierno del Estado, por lo que se espera que en los próximos días nuevamente recorra las calles la base de operaciones mixtas en esta localidad, que afirman se ha convertido en una disputa de cárteles por su ubicación geográfica al estar en los límites del Distrito Federal y rodeado de carreteras. Con información de Ángeles Velasco. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.